La etapa nacional de juegos escolares nivel intermedio en la disciplina baloncesto femenino para las edades de 13 y 14 años fue inaugurado por el Ministerio de Educación en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Deportes. De tres equipos que están participando de todo nuestro país van a salir o las campeonas que nos van a representar en el país de Belice en los Juegos de Codicader en el mes de agosto. ¿La importancia que tienen estos espacios para la gente? El primero es un espacio abierto, un espacio inclusivo donde todas las niñas y las mujeres de este país pueden participar. Realmente antes la participación eran de seis equipos, ahora tenemos tres equipos. Entonces todas tienen con su uniforme, todas vienen con su pasaje, todos los gastos están cubiertos desde que salen desde y hasta que van a nivel internacional incluyendo su boleto aéreo. El día de hoy estamos dando inaugurados los juegos escolares de baloncesto femenino, intermedio, 13, 14 años, tenemos 13 departamentos, cada departamento cuenta con 10 jugadoras. Bueno, una de las importancias más grandes que tenemos es alejar a los niños de todos los visos, que se estén recreando sanamente, hacerlos un poco a un lado de lo que son los celulares, que ahora todos están en eso. Entonces, como puedes ver aquí a mi espalda, estamos jugando y bueno, lo importante de este torneo ahorita es la salida internacional que tenemos como Nicaragua. Vamos a Belice y esperamos pues verdad que tanto varones como mujeres nos representen dignamente en el hermano país, verdad. Bueno, gracias a nuestro gobierno aquí ellos cuentan con todos los gastos, alimentos, te hablo de desayuno, almuerzo, cena, transporte, refrigerio. Aquí de ahí las academias, después las academias están viendo y ya vienen y entonces cuando mirar ya ellos ya están en los mejores equipos, luchando pues para ser famosos. Me siento bien y muy feliz por mi equipo para venir hasta acá y quiero que nosotros ganamos, pero no sé. ¿Contenta? Sí, contenta. Para llegar a nacionales y jugar más. La final se jugará el sábado y el que resulte campeón representará a Nicaragua en los Juegos de Belice. Para Noticias 12, Gloria Campos.